Vamos a jugar boxing A ver, vamos a comenzar ¿Cómo se juega? ¿Cómo se golpea? He escuchado muchos golpes ¿Cómo se golpea? Ver Ver Aquí Ah, miren, amiguitos aquí Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pam, pam, pum Pum, pum, pum Ya estoy preparado Ya Ahora Estoy muy poderoso Vengan Entranme Toma, toma, toma Me golpe No, 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 no Voy a hacerlo ahí Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Me va a pegar Me va, me va a matar Ay 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 ¿Quién me hicieron? No, no Son poderosos Mórate 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 No se mueve Pum, pum, pum Toma, toma 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 Quiero acudir Ven Ven Toma, toma Ay Ouch Ouch No puedo Ouch Amiguitos Amiguitos Voy a morir Me dame suerte Pum, pum Me estoy curando Toma, toma Estoy bueno Peleando Ay Ouch Me duele Me dieron Horrible Ese golpe Me dieron Me dieron Muy horrible Suerte No sé Cómo Me dieron No sé Se iba Seguiendo No sé Cómo Seguido No sé No sé No, no tengo Me dieron Engen En Así Así Me Lo toco Vámon 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 Tengo ¡Puño! 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 ¡Me voy de aquí! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Me voy! A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Oh! ¡Me están rompiendo! A ver, ¿qué es esto? ¡Tuma! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ya me tengo energía! ¡No puedo hacer nada! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ay! ¡No puedo pegar! ¡Bueno! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Ay! ¿Ves por acá? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Por acá podemos pelear! ¿No? ¡Aquí! ¡Cómo vamos a pelear! ¡Cómo pelear! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vente! ¡No se puede pegar! ¡No se puede pegar! ¡No se puede pegar! ¡Ay! 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 ¡Me dieron un golpe muy fuerte! ¡No puede ser! ¡Me voy! ¡Me voy aquí! ¡Me voy a otro lugar! ¡Ay! 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 ¿Cuántas personas hay en este juego? ¡No sé cuántas personas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! 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 a meterme a un rin no viene y empezó empresas como y y ¡Ouuch! ¡Ay! ¡media! ¡Qué me duele! ¡Pum! 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 ¡ ¡Auch! 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 ¡Uy! ¡Vente! ¡Dame! ¡Uy! ¡Auch! ¡Me duele! ¡Lo maté! ¡Lo gané! ¡Ah! ¡Por aquí sí gané el dinero! ¡Para! ¡Guau! ¡Rando! ¡Five! ¡Uy! 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 ¡Toma! ¡Le maté mucha vida! ¡Toma! ¡Uy! ¡No! ¿Qué me acaba de pasar? ¡Pum! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me puedo dar! ¡No! ¡Me está dando! ¡Me está dando! ¡Me está dando! ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma! 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 ¡Ataque por sorpresa! ¡Uy! ¡Vente! ¡Ente! ¡Éntrale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡No! ¡El poder! ¡Poder! 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 ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No le di! ¡Uy! ¡Le di! ¡Lo trago! ¡Lo trago! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Vamos! No No Ganó Sí, tú ganó Porque él tuvo que ganar Toma 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 Cuñetazo Cuñetazo Toma 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 No 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 me rindo No me rindo nunca No me rindo Toma 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 Hai También se protegió Toma No 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 Uy Me protegí Que bueno Pum Ay No 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 Me está dando Me está dando Me está dando Ya no tengo fuerza Toma 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 No se acabó el tiempo No 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 Eras No 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 voy a pelear con él con él fácil ¡Uy! 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 ¡Ataque por sorpresa! ¡Uy! ¡No! ¡No sabe pelear! ¡Uy! ¡Si sabe! ¡Si sabe amiguitos! ¡Si sabe! ¡Si sabe pelear! ¡Muy bien! ¡Puedo pelear! ¡Uy! 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 ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Mijuni! ¡Ya va a matar! ¡Ya va a matar! ¡Ya va a matar! ¡Uy! Lo estoy comio... ¡Ya me veo! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No me dio! ¡No me dio! ¡No! ¡No me dio! ¡Wow! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me voy! ¡Voy! ¡ Hay! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Toma! 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 le voy a ganar si lo maté, lo maté, otros cinco dólares vente, vente toma, toma, toma eso, toma, 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 toma que me acabé de hacer, no puede ser lo que acabo de ver wow, es un profesional, me acabo de dar un golpe toma, toma toma, le di, le di déjate, déjate, ay no, no, se me acabó, se me acabó el poder, ay no wow, cuente toma, lo maté ahora tengo este, quince dólares ay, vamos, vente, vente para acá, venga che para acá, venga che ay, me reta, ahí voy ay, me refiero, que yo soy muy poderoso bueno, a veces, tengo que poder ay, no, no puede ser, me va a matar toma, lo maté ah, no, 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 no lo maté ah, lo maté, sí me gané mucho dólares sí, gané a ver, este puede, para que me alcanza a ver, me puedo ir ay, no, me tengo que ir allá me tengo que ir ay, ya dejo de hacer eso, no ahora si acabo de terminar de pelear a ver voy a ir allá arriba para que si hay que ir allá arriba ay no me esta montando me esta montando a ver voy a ir a la pelear arriba para ver si hay que ir allá arriba ¿Qué mierda está? Son guantes Estos son guantes ¿Qué son? A ver... Estos ¡No! ¡Cuestan más! ¡Porque me mató muchas veces! ¡Ay! ¡Me dolió eso! ¡Ay! ¿Qué quieres hacer por esto? ¡Ah no! ¡Muchas! 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 ¡Baratas! Porque no tengo... Por aquí me he metido una pelea Una pelea Una pelea, una pelea libre Una libre, libre, libre Que está libre ¡Uy! ¡Me metí! ¡Wow! Ya, ya se te da cuenta la pelea ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me da! ¡Pero no! ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Soy me injusto! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Songlar! ¡Cao no! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Con! ¡Es profesional! ¡Es profesional! El boxing ¡Vente! ¡Vente! ¡Que vengas! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa es la culpa! ¡No! ¡Me acaba de matar! ¡Me acaba de dar un golpe! ¡Pero que madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Morí! ¿Por qué apareció aquí? A ver, no voy para acá ¡Ay! ¡Que raro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me di! ¡Me di un golpe! ¡Pero que madre mía! ¡Ay! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Ven! ¡Tú! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ven! ¡Tú ven! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Wow! Me está dando, sí De verdad me está dando No puedo, no puedo Me está dando Toma, toma, toma Se está cubriendo Ven, ven, ven Uy, no, voy a morir Uy, uy, me está dando, me está dando Uy, toma, toma, toma Toma, le di, le di No, no, voy a morir, voy a morir Voy a morir, amiguitos Hacenme suerte Uy, por aquí estoy Ven, 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 dame, dame Uy, uy, no me golpes No, voy a morir Voy a morir, voy a morir Voy a morir, no quiero morir Es que siempre me mata Es muy poderoso Uy, ven, ven, ven Ven, ven, ven Bien, ven, ven, ven Uy, 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 no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Bueno, no puedo, no puedo Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Toma, toma Muérete, muérete Toma, toma Ah, ya te protegiste Ah Ya te protegiste Sí, tiene muy potable, ¿no? Sí, tiene muy potable Ven, ven, ven Ven Vamos a pelear, puño, puño Pelea, pelea Me acaba de dar un fuerte golpe Toma Le acabo de dar, amiguitos Un buen golpe Acabo de dar un buen golpe Ven Ven Me está dando, me está dando Me está dando Toma, ven, ven Ven, ven Muérete, muérete 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 Uy Me está dando, me está dando Me está dando Ah, eso es para protegerme Uy, no, no sé No sé Ya, ya no tengo idea de nada Uy, uy, uy No, tengo poca vida Tengo poca vida Tengo poca vida Tengo poca vida Uy, tengo poca vida Y no, 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 no sé cómo lo voy a hacer No quiero perder Quiero ganar este dinero Para comprarme unos guantes nuevos Porque estos guantes no hacen nada Ven, del año Ven, 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 ven Ven, dale, dale, dale Uy, uy Ven, 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 ven ¡Pum! 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 Acabo de morir Ya se acabó lo tenía A ver, ¿qué hay por acá? ¡Ay no! A ver... ¿En dónde me meto? No se maten nadie ¡Vamos! Venlo lo metí Ven, ven ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Uy! Ya! ¡Ya empezó la pelea! ¡Ya empezó la pelea! ¡No, no! Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Dame! No, no, me está matando ¡Está matando! ¡Dale! ¡Se prende! ¡Dame! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Me cubro! ¡Me cubro! ¡Me cubro! ¡Bien! 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 ¡Dame! ¡Dame! ¡Uy! ¡No! ¡Me tocó! ¡Dame! Adiós. ¡Pose de nuevo! ¡Pose de nuevo! ¡No! schle! ¡Toma! ¡Va! ¡Pose de nuevo! ¡ happen de nuevo! ¡Ven! ¡ mummy! ¡¡N fen! ¡¡No! ¡No! Ven, ven, ven Dame, dame un golpe Por favor Yo ya quiero ganar esta partida Nunca gano Uy, uy, uy Me va a matar, me va a matar Toma, toma Toma eso, toma eso Voy a morir No se está apoyando el otro Ven, ven Toma, toma Uy, me va a matar, me va a matar Me va a matar Me va a matar Toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Es en serio, acabo de morir ¿Por qué? ¿Por qué? Ven 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 Toma, toma Uy, le acabo de llegar Pum No, no le di No le di Ven 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 Ven, ven Dame, dame Uy Uy, me estoy concentrando Por eso no hablo, amiguitos Uy Ven, ven Ven No me des No me das Toma, toma Toma, toma 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 No, no, ¿por qué? No le doy ¿Por qué gano muchos cortistas? ¿Por qué? Ay, lo voy a matar Lo voy a matar Lo maté Sí, toma Toma eso Para que Lindo Uy, no A ver, voy a ir a otra partida ¿O no? Uy, me voy a meter en esta pelea Toma, toma Tomen Tomen, tomen Tomen, tomen Toma, toma Tureto Uy, no Me va a matar Me va a matar Uy, no Vente 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 No hice más que se meta una partida Bueno, amiguitos Si les dejo el video por hoy No olviden dejarle su like Activa la campanita Y suscribirse Adiós Chao Suscribete No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Toma, toma Así Así Y así Te cubro Y toma Así Te esquivo Te esquivo Y te mató Con este poder Y Bye Chao No te quiero